Hoy vamos a hablar acerca del tema de la propina en Europa pero la verdad que en realidad a veces pienso que por ahí no se trata del tema de la propina sino es más que bien el tema de la atención al cliente esto me genera muchas dudas porque por ejemplo para que ustedes puedan entender un poco de lo que va el tema de hoy es acerca de que por ejemplo aquí en Europa se dice que bueno no importa el servicio que estés dando no hay propina, esto va más que nada para la gente por ejemplo que está viajando, a veces uno trata de trabajar no sé, en mesero, en la recepción de un hotel o en lo que sea y hay una costumbre que por lo general aquí en Europa más que nada se dice que no se da propina pero a mí me pasa algo bastante curioso y es que por ejemplo cuando a mí me ha tocado tanto trabajar como en Europa o en América digamos uno tiene esa cosa de que le trata de poner onda a la situación, es como que por ahí cuando uno está atendiendo a una persona trata de hacerlo de la mejor manera no sé si se trata de algo de América o la verdad que no sé pero es como que uno tiene por ejemplo esa cosa que le sale adentro por ahí ser más amable no digo que aquí en Europa no sean amables sino que por ahí que son más puedo decir un poquito más serios o por ahí más como que no hay no tratan de ir un poquito más lejos no es como cuando uno está brindando un servicio y por ahí no sé necesitan un consejo es como que a veces se lo guardan o no les sale adentro esto me sucedió hace unos días en un hotel que estoy trabajando había dos chicos una pareja colombiana que bueno me escuchan hablar y me dicen no por fin alguien que habla español no sé qué bueno me pongo a hablar con ellos recontento porque bueno también yo viví un tiempo en Colombia y entonces en ese momento ellos me dicen no dice no sabés dice acá dice no sé qué les pasa a la gente dice no te quieren atender me dice así pero ¿qué les pasó? nada fuimos a tomar unas cervezas y me dice y al momento que que nos pedimos una cerveza estuvimos una hora dice una hora estuvimos para que nos traigan la cerveza y él me dice pero si esto pasara no sé en Argentina Colombia no sé en Venezuela en cualquier otro país no te llegas a sentar que ya te traen algo para que tomes o lo pedís y te lo traen de inmediato y esto es verdad esto sí esto sí pasa sí es como que yo lo veo que que por ahí suele ser no sé como una tensión ¿no? es como que quieren que te sientas bien atendido y todo eso se nota y bueno y ahí esto se viene relacionando con esto que vengo a decir porque claro yo siempre cuando estuve trabajando por ejemplo en América la verdad era eso es esto es como que había un sueldo atrás ¿no? porque claro si uno atendía bien a la gente ustedes sabían que de alguna manera te iba a entrar plata ¿sí? por el buen servicio que uno daba y esto era normal y bueno la cosa que cuando empecé a trabajar aquí en Europa me pasó que en los hoteles cuando hacía la bueno la recepción al principio me empezaron a llegar comentarios que buena tensión como se nota o el chico argentino o esto o esto lo otro lo otro lo otro bueno en definitiva claro y hasta que hasta este último momento en el hotel que estoy trabajando me empezaron a dejar propina ¿no? a veces me daban francos suizos otras veces euros y claro yo me yo me hacía la pregunta al final ¿de qué se trata? ¿no? es como la tensión porque hoy hoy me pasó algo muy pero muy loco estaba con una una señora francesa que había llegado hace unos días atrás muy tarde al hotel cuando lo estaba cerrando y bueno tenía un teléfono viejo de los chiquititos ¿no? y la cosa es que cuando cuando ella llega al hotel yo le digo si tenemos teléfono en la habitación le digo que no y entonces ella tiene como una pequeña crisis en la cual dice no ¿cómo voy a hacer para hablar ahora con mi marido? ¿cómo es que voy a hacer? no sé yo le digo no se preocupe señora le digo tome mi teléfono llame de acá y si tiene algún problema no se preocupe trate de hablar con su marido bueno le doy mi teléfono y al final ella no se pudo comunicar bueno la cosa es que se puso muy mal se puso a llorar se fue a la habitación yo cerré el hotel me vine al otro día cuando estaba digamos tomando el desayuno ella yo me acerco y le pregunto cómo estaba digamos si se pudo comunicar con el marido y me dijo que sí que gracias por preocuparme que bueno esto no era algo común y claro yo para mí era algo normal ¿no? y entonces ella me dice mira yo ahora estoy viviendo en Alemania y en Alemania la gente es súper fría la gente digamos es que prácticamente te ignora uno no puede preguntar nada en la calle y esto es lo que acabas de hacer vos ayer me dice es como que me cambió es como que no, no, no dice no, no lo podía entender y hoy a la mañana que vengas y me preguntes cómo estoy qué pasó ayer si pude hablar con mi marido me toca demasiado y claro yo decía pero bueno es algo normal ¿no? una persona se siente mal no sé necesita ayuda uno trata de hacer lo posible para darle una mano y es todo ¿no? es como que ahí se termina y bueno en definitiva cuando ella se estaba yendo hoy también me agarré y me dice bueno tomás tomás dinero me da así dinero pero no no cómo le voy a aceptar no lo hice porque simplemente me salía y no buscaba nada me dice no pero dice esto no se ve es esto que acabas de hacer es como que no es normal me dice y yo me quedo así como como que no es normal y claro y me hacía pensar a lo que me habían dicho esto esto último los chicos colombianos que también sabían que van en el hotel es como que a veces esa tensión no se ve y por ahí yo lo veo mis compañeros que por ahí son más un poquito más fríos o como más tímidos entonces no sé me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes si ustedes ya han viajado por no sé por Europa les ha sucedido esto o digamos a mí por ejemplo me sale si alguien me atiende bien si alguien me da un buen servicio yo les quiero dar una propina por más que no bueno que se diga que no se da porque para mí eso es una excusa porque no hay una regla entendés que ustedes la tienen que respetar a rajatabla si ustedes quieren se lo dan simplemente no porque acá no se da no como es que porque acá no se da quién dice eso yo soy la persona que decide si quiero si quiero dar o no no hay nadie que me maneja detrás de no sé de esa regla invisible que para mí no existe porque me ha pasado a mí me pasa en los comentarios la gente viene me dice no la verdad que muy contento por tu atención muy bien por el trabajo que haces no sé y me parece que se trata más que de un tema de que acá en Europa no se da propina se trata más un tema de la atención al cliente y yo no estoy diciendo que la gente de acá no sea amable estoy diciendo que por ahí son más frías que toman un poco más de distancia entonces esto es lo que lleva a que bueno que después el contacto con el cliente sea un hola que quiere y chao y simplemente eso y creo que allá cambia muchísimo yo me acuerdo cuando estuvimos trabajando en Perú también había unos chicos peruanos Giovanni uno de los chicos se llamaba Giovanni y el Beto el Beto también estábamos trabajando con dos amigos más que bueno también estábamos viajando por América y claro nosotros cuando empezamos a contar a la gente que estábamos viajando por América que estamos decimos del sur de la Patagonia Argentina hasta el norte de México es como que ah que bueno que lindo y agarran pum enseguida nos daban algo de dinero bueno para que sigan su viaje no sé qué y estos chicos lo que hicieron me acuerdo muy bien los chicos peruanos empezaron a copiar nuestra historia entonces se la contaban a la gente y entonces la gente le daba propinas y también era muy chistoso y bueno es algo que me hizo acordar en este momento pero se trata de esto de que el acercamiento con la persona con el turista con el cliente que viene no sé al hotel a la recepción no sé a un refugio de vida marina porque me pasó también en Ecuador cuando estaba con el tema del rescate de tortugas marinas rescate de fauna bueno etcétera ahí también yo hacía la parte de la guiada me encargaba de darle el alimento a los animales y en ese lugar cuando me iba la gente yo terminaba de hacer la guiada y enseguida me daban algo y yo decía bueno pero es mi trabajo simplemente lo hago porque me gusta porque no sé es la manera que me sale y siempre era igual lo mismo que cuando estaba trabajando también en el parque nacional los glaciares en Estancia Cristina que nosotros teníamos un sueldo aparte de propinas era increíble era increíble lo bien que nos pagaban por decir así con el tema de las propinas era impresionante pero claro uno lo hacía porque quería es porque le sale tiene esa manera de tratar a la gente de preguntar cómo está si lo ven mal a uno le preguntan si lo ven cansado a uno le preguntan y creo que es algo acá que no se ve que se salta y bueno de esta manera es como que me gustaría saber qué experiencias ustedes han tenido si se animan a contar algo si es que ven una cosa parecida a lo que yo estoy contando porque verdaderamente a mí me parece que no se trata algo de que acá se es propina y allá no me parece más que nada que es un tema de el trato al cliente se trata de algo más de como el acercamiento hacia las personas es como este tema de romper el guelo y preguntar cómo estás no sé o qué es lo que pensás hacer más tarde cosas así que por ahí nos tratan por decir bueno yo soy argentino de chamulleros o cosas así pero en realidad es que uno no sé tiene esta parte humana en la cual se le da esto de preguntar y si veo una persona que está mal como a mí me pasó en el hotel lo hago simplemente eso también bueno creo que no lo terminaba a llegar a decir pero esta señora me decía que en Alemania era terrible la gente era muy pero muy fría que era imposible llegar a la gente y ya me habían dicho esto tengo una amiga que también es de Taiwán y ella me dice que nada está esperando terminar su carrera para poder irse porque dice que es insostenible el tema este de la frialdad de la gente así que bueno de esta manera terminamos este video espero que les haya gustado no se olviden como siempre de suscribirse dar like y comentar nos vemos en un próximo video chau chau